Dios les bendiga y bienvenidos una vez más al Templo Betania Podcast. Estamos tan emocionados el día de hoy de compartir un nuevo tema con ustedes, que la verdad va de la mano con algo que hablamos en nuestro último episodio acerca de una vida equilibrada, pero en esta ocasión vamos a hablar de renunciar al control. Nuestro tema es renunciando al control. Y yo sé que cada uno de nosotros batallamos por momentos en reconocer cómo tratamos de controlar las circunstancias de nuestras vidas. Quizá tú estás en un momento donde esto es muy claro, se ha esclarecido a tu vida y reconoces, wow, si realmente he estado tratando de controlar tantas cosas y ahorita me estoy dando cuenta que no lo puedo hacer. O quizás estés en otra etapa donde ni cuenta te estás dando de que tratas de controlar todas las cosas en tu vida. Pero esperamos que el tema que vamos a hablar el día de hoy te rete a pensar en el tema de tu vida, de estructurar tu tiempo y todo eso desde una perspectiva diferente. Y tengo a mis buenos amigos aquí conmigo, Kai y Luis, y les voy a dar el tiempo para que ellos envíen. Un saludo, Kai, ¿cómo estás el día de hoy? Hey, Benji, pues muy bien. Bendecido como siempre. Gracias a Dios que tenemos vida y salud, que es lo importante y contento de abordar este tema que es súper, súper interesante y muy, muy retador. Buenísimo. Bastante alejador, diría yo. Sí, ahorita vamos a entrarle, estamos emocionados. Y Luis, ¿cómo estás tú el día de hoy? Me encuentro muy bien, Benji. Mucho gusto de estar otra vez con ustedes y con nuestra amada audiencia que nos está escuchando y muy emocionados de compartir juntamente con ustedes sobre este tema. Buenísimo. Y bueno, los que nos han estado escuchando aquí en el Templo Betania Podcast, saben que compartimos temas que van a ser de bendición para la edificación de cada una de nuestras vidas. Y uno de los temas que hemos hablado ya en el pasado es cómo la productividad y la eficiencia, el estructurar nuestro tiempo, el organizarnos, son buenos objetivos. Sin embargo, la verdad es que podemos depender fácilmente de nuestra capacidad y pensar que nosotros realmente tenemos el control. Y hay momentos en la vida donde Dios utiliza el caos, donde Dios utiliza la incertidumbre, donde Dios viene aparentemente a interrumpir nuestra vida programada como nosotros teníamos en mente para demostrarnos y recordarnos que nuestra dependencia debería de realmente estar en Él. Entonces te hacemos una pregunta el día de hoy. ¿Estás listo para renunciar al control y depender completamente de Dios? Y bueno, si estás o no estás listo, ya empezaste a escuchar, ya no puedes dejar de escuchar y te animamos a que no lo hagan, no dejes de escuchar. Y vamos a entrar a este primer punto. ¿Cómo es que a veces en nuestra vida hay situaciones que nos recuerdan que realmente nosotros no tenemos el control? Yo pienso en temporadas en las cuales quizá todo en tu vida estaba muy organizado, todo estaba funcionando bien, todo encajaba en su lugar. Pensemos en un mundo pre-COVID-19, ¿verdad? Un mundo antes de lo que está pasando en nuestra actualidad. Y todos estábamos en nuestra rutina. Viene a mi mente la primera semana de marzo cuando estábamos enseñando una clase del Nuevo Testamento en la iglesia. Yo recuerdo el miércoles fui, enseñé la clase, todo estaba padrísimo, emocionado por el domingo. Es más, el domingo venía el cumpleaños de nuestra pastora y íbamos a celebrar el cumpleaños de la pastora el día domingo. Y de repente comenzamos a escuchar en las noticias que este tema que ya por semanas estaba en el aire, en el mundo, el tema del coronavirus y ya se estaba haciendo algo mucho más grande. Ya no simplemente era una epidemia, estaba ya la conversación de una pandemia empezando a surgir. Y recuerdo que nos dimos cuenta que íbamos a tener que cancelar servicios, estábamos orando y tomando decisiones que hacer. Y recuerdo ese sentimiento como de ansiedad de que el mundo está cambiando. ¿Cómo se sentían ustedes, Kai Luis? No sé si recuerdan esos primeros días cuando este tema empezó ya a tomar una preeminencia en las noticias y nos dimos cuenta que era algo mucho más serio de lo que pensábamos. Pues definitivamente, Benji, fue algo sorpresivo. Yo creo que a todos nos agarró de sorpresa. Y es tan interesante como a veces, como tú dices, en las temporadas de nuestras vidas nos sentimos tan cómodos. Incluso, lo voy a decir en el buen aspecto de la palabra, ¿verdad? Vivimos en un país donde tenemos al alcance muchas cosas, muchas comodidades. Y eso a veces, yo creo que verlo tan lejos, hablando de ese país asiático, fuera de China, ver el coronavirus. Eso está allá y solamente lo veíamos. Pero cuando se acercó, cuando ya vimos, ok, tenemos que cerrar, vamos a estar en cuarentena en Estados Unidos, es algo que te hace temblar en el sentido de que te mueve las estructuras de tu vida. Yo al menos así me sentí, es como, oh wow, esto es más. Qué interesante es el corazón humano porque dije, oh, esto es en serio. Es como siempre fue en serio. Pero hasta que lo ves a un lado tuyo, hasta que ves que te puede afectar, dices, oh, esto es en serio. Y ahí nos damos cuenta. Hasta que te pasa a ti, te cae el 20 y te das cuenta, wow, esto es serio. Así es, y te das cuenta de lo vulnerable que somos. Y yo le decía a los jóvenes, nos dimos cuenta como sociedad de qué tan débiles somos y qué tanto necesitamos a Dios. Cuando todo parece que está bien, aquí la economía no importó. Aquí lo más fuerte que teníamos en este país no importó porque esto atacó a todos. Entonces, esa fue mi experiencia, me sentí vulnerable. Y yo igual que tú, Kai, Benji, bueno, yo siempre me gusta a mí, me gusta bastante indagar. Cuando sale un tema, me encanta indagar más. Y cuando empezó esto del coronavirus, no lo entendía mucho. Y empecé además a indagar de cómo comenzó. Obviamente las teorías que uno está diciendo. Y en ese momento no tenía uno con bastante conocimiento de lo que era. Pero sí que había iniciado en Wuhan, en China. Y luego, pues uno estando acá en los Estados Unidos, uno nunca piensa que iba a llegar hasta acá. Pero igualmente, como tú, Kai, dijiste, uno piensa que es intocable. Y luego, de repente, el virus llegó hasta los Estados Unidos. Pero a todos nos tomó por sorpresa. Y estamos acostumbrados, ¿no? Si vas a la escuela, te enseñan sobre esta nación que es grande y es poderosa. Y vemos cómo ahorita, en cierta manera simbólica, está en sus rodillas. Ahorita la economía está siendo afectada. Muchas personas han perdido trabajos. Y aún, personas han perdido familiares. Aún, ayer leí un artículo a alguien en Nueva York que, pues era una familia hispana. Estaban, pues, simplemente viviendo la vida. Pero el coronavirus le llegó al papá. El papá murió y el hijo y los otros familiares fueron a darle su último adiós. Y 16 días después de eso, también el hijo murió. Y es algo que, pues, inesperado que acontece y nos hace recordar que, pues, somos nosotros personas limitadas, ¿no? Y necesitamos la ayuda de Dios. Exactamente, y creo que algo que queremos enfatizar el día de hoy es que nosotros creemos que el orden es bueno. Hemos enseñado, tanto en la iglesia, me encanta predicar y enseñar el tema de cómo Dios bendice el orden. Dios bendice cuando las cosas están en orden. Entonces, cuando nuestra vida estaba ordenada, cuando todo estaba en su lugar, cuando estábamos trabajando y sirviendo en la iglesia, Dios nos estaba bendiciendo. Pero Dios también ha utilizado este tiempo para que examinemos nuestro corazón y determinemos si nuestra dependencia realmente estaba en él o si por momentos nuestra dependencia estaba en la economía americana. O nuestra dependencia estaba en el gobierno, nuestra dependencia estaba en la capacidad de nuestras manos de producir. Entonces, nosotros creemos y afirmamos que Dios está en las olas y en el viento pacífico, pero Dios también puede estar en la tormenta. Dios también puede utilizar las cosas difíciles en nuestra vida. Y por eso queremos hablar un poquito de este tema cuando Dios utiliza cosas difíciles para recordarnos que no tenemos el control. Esto que estamos compartiendo, esta circunstancia actual, esta pandemia global nos ha recordado a cada ser humano, no importando si eres parte de un país del tercer mundo o vives en los Estados Unidos, en una ciudad bendecida, próspera, en un lugar donde creías que las cosas nunca se afectarían. O sea, es algo para mí increíble pensar que algún día podías ir a una tienda grande como Costco o Sam's y no encontrar cosas. Y la verdad es que eso pasó. Todos vivimos por esos tiempos. Muchos todavía están viviendo inmensa necesidad. Y esta necesidad, estas situaciones, este caos nos recuerda nuestra ineficacia arraigada, que no somos lo invencibles que creíamos que éramos. Y les hago esta pregunta, ¿por qué creen ustedes que experimentamos sentimientos de preocupación, ansiedad y temor cuando las cosas no salen como esperábamos? Yo quisiera decir que cuando viene el caos, todos respondemos diciendo, tranquilos, familia, esposa, amigos, todo va a estar bien, Dios tiene el control, vamos a salir de esto. Pero la verdad es que aún como cristianos, cuando viene el caos, la incertidumbre, la tormenta, ¿por qué respondemos con sentimientos de preocupación, ansiedad y temor? Porque, bueno, Benji, yo creo porque nosotros somos seres humanos de rutina. Estamos acostumbrados a, formamos un patrón y estamos acostumbrados al diario a hacer lo mismo. Por ejemplo, levantarnos, ir al trabajo, regresar del trabajo, que tu esposa tenga comida caliente y lista para que tú comas y pasas tiempo con los niños, duermes y se repite el proceso, pero de repente cuando ya ese caos o esa tormenta, lo que viene a la vida de uno, empieza a atacar y ahora te saca de la rutina y viene la incertidumbre. La mente humana lo procesa y dice, bueno, no estoy acostumbrado a vivir de esta manera, en esta diferencia, en estos cambios y esto que está aconteciendo. Y luego ya empieza a inundar la aflicción. Así es, y yo me trae a la mente el pasaje de Marcos, cuando Jesús está en la orilla del mar con sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Ellos no sabían lo que iban a experimentar y hablábamos de esto antes del programa, Benji y Luis, cómo el mar para esos pescadores, para los discípulos, era un lugar donde ellos constantemente estaban, se sentían cómodos ahí. Jesús estaba dormido, pero cuando viene la tormenta, cuando vienen esas cosas en las que no tienes el control, van y despiertan a Jesús, como ya todos sabemos, y le hacen una pregunta, Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y me encanta que Jesús, en el libro de Marcos, dice que se levanta, calma la tempestad, pero le das esta pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? ¿Cómo no tienen fe? Yo creo que Jesús fue a la raíz del corazón, y eso es lo que a mí me pegó, y es como yo podría responder a esta pregunta que tú hiciste, Benji. En mi persona, yo creo que es por falta de fe, porque no hemos trabajado esa fe. Cuando todo está bien, muchos de nosotros, por la comodidad de la vida, en lugar de trabajar en la fe, nos vamos navegando, y no, como decía tu papá, no trabajamos en ahorrar esa oración. Decimos, no, pues ¿para qué oro? Todo está bien. Nos acomodamos a decir, bueno, pues no estoy orando tanto, pero todo va bien, entonces quiere decir que Dios está bien conmigo. Pero no hacemos ese banco. Entonces yo creo que es por falta de fe, de acuerdo a la Biblia. Pero lo bueno es que Dios o Jesús no se los dijo reprochándolos y los tiró al mar o los dejó ahí, sino los llevó al otro lado. Y solamente quiero decir algo que dice en un libro del pastor Matt Schaller, el deseo de Dios es llevarnos a través de nuestros temores hasta el otro lado, con el propósito de mostrarnos que en realidad no teníamos nada que temer, no si él está presente, no si el príncipe de paz está a cargo. Sí, amén. Y creo que hay que, una de las cosas que necesitamos recordar continuamente es que a veces el enemigo no va a atacar nuestra fe con dudas inmensas, como dejar de creer que Jesús es el Hijo de Dios o que creemos en el Dios trino. Esas verdades las tenemos arraigadas y firmes, pero a veces comienza con una sutileza y con creencias muy pequeñas que comenzamos a abrazar. Como decía hace un momento Luis, la rutina nos lleva a una comodidad porque estamos en la rutina donde sabemos que todo tiene su lugar. Sé que los zapatos van donde debe venir y las llaves del auto van donde debe venir y la cuenta bancaria está donde debe estar. Y a veces hay pruebas y luchas, pero todo tiene su lugar. Y mi esposa se duerme en esta parte de la cama y yo en aquella y los niños se acuestan ahí. Todo está en su lugar y esa rutina nos lleva a una comodidad que aquí está la sutileza por la cual puedes comenzar a dudar de Dios. Esa comodidad puede producir en ti una idea, una noción de que realmente tengo el control. Yo tengo el control y cuando me acuesto en la noche todo está en su lugar porque yo lo puse allí. Y cuando viene la tormenta, la tormenta te recuerda, óyeme, nada, nada está bajo tu control. Literalmente todo se puede ir al revés, todo se puede invertir, todo puede terminar en caos y desastre. Si Dios deja de favorecerte o Dios deja de bendecirte o Dios en su soberanía y providencia determina probar tu fe. Dios puede turbar todo lo que tú pensabas que estaba en absoluta paz para que tú recuerdes que el único que al final del día en la noche tiene el control de todas las cosas es Dios. Sí, Benji, y como añado a lo que dijiste, eso nos hace mirar más allá de nuestras habilidades ya que la situación nos demuestra que nuestra habilidad humana no nos puede ayudar en nada, vamos a decir, en solucionar este problema. Así nos hace buscar a Dios y algo que yo mismo me he retado a mi propia vida es de, obviamente, cuando venga el caos y la aflicción nos hace admirar a Dios. Y muchos de nosotros en el tiempo de paz hemos descuidado, vamos a decir, nuestra relación con Dios. Pero algo que me he retado yo personalmente es que cuando haya tiempo de paz, no de descuidar mi relación, sino aún más seguir en intimidad con Dios para que cuando venga la próxima aflicción, ya en el tiempo de paz, ya mi alma, pues mi alma fue fortalecida con su palabra y con la presencia de Dios. Ya, y creo Luis que tocando ese punto, cuando viene el problema, yo, por ejemplo, reflexionando en esos días, hablaba con Chabel y mi esposa y le decía, mira, cuando se dejó venir esta circunstancia, comencé a examinar mi corazón. Y eso es lo que la Biblia me ha enseñado a hacer. Y yo te reto, amigo, hermano, joven, adulto que estás escuchando, siempre que viene una circunstancia, antes de ver las olas, antes de ver la tormenta, antes de preguntarte, ¿verdad qué va a pasar? Lo primero que debes hacer es examinar tu corazón, porque si tu corazón está firme en Dios, todas las otras circunstancias son secundarias. Si tu corazón está firme en Dios, vas a estar bien. Entonces creo que cuando vino ese problema, mi respuesta inmediata era preguntarme qué vamos a hacer con la iglesia, qué va a pasar con mi familia, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a trabajar en casa con los niños. Y el Espíritu comenzó a tratar con mi corazón y el Señor me empezó a enseñar por medio de un escritor que estoy leyendo el tema de la oración. Como allí radica todo, me comencé a dar cuenta. Dios está utilizando esto, por lo menos hablando de mi persona, en mi vida para hacerme examinar mi corazón. Y darme cuenta que antes de haberme preguntado qué va a pasar con mi familia, la iglesia, la comunidad, todo, mi primer pregunta tenía que ser, ¿cómo está mi corazón? Estoy realmente confiado en Dios, firme en Dios, porque si estoy firme en Dios, yo seré esa voz de esperanza y seguridad para mi esposa, mis hijos, mi comunidad, para decirles, hey, tranquilos, el Dios en el cual hemos confiado, el que hizo los cielos y la tierra con meras palabras, el que tiene todo en sus manos, está de nuestro lado. Y claro, hay como dices, Luis, en nuestra humanidad temores, preocupaciones, pero no nos vamos a dormir en la noche parados en esas cosas. Nos vamos a dormir con paz, confiando que Dios tiene el control. Entonces, ahorita los doctores, los cirujanos llamados Benji, Luis y Kai, vamos a operar en tu corazón por un momento y déjanos ir a las profundidades de tu corazón y hacerte esta pregunta. Hazte esta pregunta a ti mismo el día de hoy. Normalmente estoy tan arraigado en la eficiencia que no necesito desesperadamente a Dios. Estoy tan acostumbrado a depender de mí mismo que he olvidado cómo se siente desesperadamente depender de Dios. Entonces, ¿qué piensas en esta pregunta, Kai? Mira, yo pienso y cada uno de los que nos están escuchando que debemos de ser, vuelvo a citar al predicador, al pastor Matt, debemos de ser lo suficientemente hombres y lo suficientemente mujeres para responder esta pregunta a cada uno de nosotros ante Dios. Normalmente estoy tan arraigado en esto, reconocer mis temores, reconocer que cuando viene la tormenta no estoy donde yo pensé que estaba. Si no reconocemos estos temores, esta ansiedad, esta preocupación ante Dios, vamos a seguir pensando que tenemos el control. Y eso es algo bien importante que es donde yo creo que me encanta cómo Jesús siempre iba a la raíz. Como tú dijiste, Benji, la Biblia nos enseña ir a la raíz del corazón, a la raíz del problema, porque ahí es donde radica todo. Entonces, si yo no reconozco, si no reconocemos ante Dios, ¿sabes qué, señor? Estoy preocupado de verdad, estoy ansioso y tengo temor y no sentirnos tan fuertes como para decir no, 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 esto va a pasar. En las noticias dicen que en un año tienen la vacuna. La noticia dice que ya están abriendo el país, ya viene la economía, ya viene esto y volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué tan sutil es el enemigo que con esas noticias? Sí. Sí, iba a decir que es tan importante lo que estás diciendo ahorita, me estás retando a mí mismo, porque es esa tensión entre el celebrar lo bueno que escuchas en las noticias, pero no depender de eso. Esa tensión de decir, ok, qué bueno que las cosas se están reabriendo, que hay oportunidad de que nos volvamos a congregar, de que hay buenas noticias, de que estamos, pero no depender de eso. ¿Dónde crees que en esa tensión guardamos ese equilibrio de decir, ok, voy a celebrar esto, pero no poner mi esperanza, mi dependencia? ¿Qué crees que es algo que puede ayudar a los que están escuchando que dicen, ok, porque pueden escuchar esto y decir, es cierto, no quiero depender, pero también no debería estar alegre, no debería estar celebrando que hay avances o que hay esperanza de que salgamos de esta situación? ¿Cómo podemos anclar el corazón a que no se pase de una celebración a una dependencia? Sí, mira, yo creo que como lo dicen muchos, ¿verdad? Cuando quieres encontrar una nueva solución a un problema, no sigas haciendo lo mismo. Es decir, yo lo diría de esta manera, aprovechemos el tiempo en la barca con Jesús. Ya vimos que Jesús calmó la tormenta, pero ¿qué vamos a hacer después de eso? La Biblia dice que ellos temieron, grandemente temieron, porque dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Por qué? Porque aún no le conocían. Nosotros tenemos la bendición ya de poder ver el libro entero, pero aún así Dios nos sigue sorprendiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer en la barca con Jesús? ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Voy a hacer lo mismo? ¿Voy a dejar que el tiempo pase porque tengo trabajo? Porque tal vez nada más se escuchó que otros no tienen, pero yo sí tengo. ¿Por qué no ver la tormenta de otros o mundialmente qué está pasando y aprovechar? Yo diría esto, aprovechar el tiempo con Jesús, leer su palabra y vuelvo a lo mismo y con esto le paso el lugar a Luis. Decirnos, ser suficientemente hombres y mujeres para reconocer, Señor, no he confiado en ti y trabaja en mí. Y yo sé que Jesús lo va a hacer, yo sé que Dios lo va a hacer en su soberanía, en su sabiduría. Él nos va a llevar por un camino, va a poner gente, amigos en las predicaciones, pero más importante, por medio de la oración y la lectura de la palabra, a guiarnos para poder anclar nuestra fe en Él. Yo creo que eso sería, Benji, para responder la pregunta en una sola cosa. Entonces, no desaprovechemos este tiempo ni ningún tiempo para hablar con Jesús. Y yo para añadir a tu pensamiento, Kai, tú sabes que en lo que uno pone su confianza obviamente va a mover las emociones. Y la realidad es que lo que uno escucha en las noticias pueden ser buenos, pero el próximo día pueden ser malos. Yo he visto, he leído artículos donde dicen, sabes que hoy han bajado las estadísticas de las personas que han sido infectadas y luego el día después de eso, hoy, hoy quebraron un record. Ahora hay más afectados. Y digo, no hombre, pues estaba feliz ayer y ahora estoy, me siento bien triste, aguitado. Y obviamente las noticias van a cambiar, aún los expertos y la ciencia están estudiando cómo opera el coronavirus y todas estas circunstancias. Los gobiernos están pensando en estrategias y sí, en cierta manera Dios lo puede usar, pero hay que asegurarnos como creyentes que el corazón esté arraigado y fundamentado en algo incomovible, en algo que no cambia. Y nosotros sabemos que es la palabra de Dios, las noticias que la palabra de Dios te da el día de hoy van a ser igual. Otras palabras, las promesas que Dios te dice hoy, mañana van a permanecer igual. Y personalmente todos nos preocupamos de la economía, de cómo vamos a poder pagar los biles, algo que aún como ministro, una persona que ama a Cristo, ama a Dios, pues eso inunda mi corazón también, pero también inunda la noticia de Cristo, que Él va a suplir todas nuestras ansiedades conforme a su riqueza en gloria a Jesús. Dime que. Exacto, ¿no? Y ya para cerrar este pensamiento y lo que me encanta que Benji nombra mucho en sus mensajes, de verdad, lo que vemos en las noticias, si alguien lo quiere entender o lo podemos entender, es la esperanza con E minúscula. Esa es la esperanza que el mundo nos da, pero fijemos nuestros ojos y nuestra fe a la esperanza con E mayúscula, la esperanza que Dios nos dice, que un día le vamos a ver, que Él está con nosotros. Y mientras Él esté con nosotros, como hablamos en el podcast pasado, mientras Él sea nuestra prioridad, todo va a estar bien, de acuerdo al corazón de Dios. Y queremos enfatizar mucho de que todo va a estar bien, no me refiero a la economía solamente, sino en nuestro corazón, que si nos vamos o Él viene, vamos a ver esa promesa cumplida. Buenísimo. Y es algo que ahorita cae en la serie que estamos tratando en la iglesia, la hemos titulado Bendecidos. Es una serie que ahorita en el mes de mayo estamos hablando de qué significa ser bendecidos en un momento donde parece ser que somos la gente menos bendecida. Pero la verdad es que la bendición comienza, la verdadera prosperidad de Dios comienza en mi interior, en mi corazón. Y yo creo que hablando de este virus, hay otro virus que quiere infectar, no nuestro cuerpo, pero nuestra alma. Y es el virus de creer que soy demasiado eficiente para depender de Dios. El virus de pensar que yo puedo hacer esto en mi capacidad. Pienso en mis hijos, que sobre todo los dos ahorita pequeños, nuestra niña Aria tiene nueve años, Jethro, el más pequeñito, tiene siete meses, pero los dos de en medio, Elodie y Zion, que están con los dos entre dos a cuatro años. Y ellos están en esa etapa donde creen que son demasiado eficientes para depender de mí. Ya están aprendiendo a servirse jugo, a cargar sus, de ir y buscar snacks, algo de comer. Y ellos ya cuando quieren algo, a veces no me quieren pedir, quieren hacerlo solos. Y yo por momento los dejo para que tiren o lo hagan equivocadamente y se den cuenta y aprendan que realmente no pueden hacer esto solos. Y cuando los veo y me da risa porque digo, bueno, un cuerpecito tan pequeño, por ejemplo, a Elodie de dos años, que dice, no, no, yo puedo. Y se enoja, me dice, yo puedo, papá. Y luego lo tira y yo ahí estoy como, ay, Elodie, me hubieras escuchado. O sea, imagínate a Dios viéndonos a nosotros creyendo que somos ya demasiado eficientes para Él. Nosotros nunca jamás seremos demasiado eficientes, productivos, que ya no necesitaríamos a Dios. Y esta idea viene de adquirir una cierta invencibilidad, invulnerabilidad, donde decimos, no hay nada que yo no puedo lograr. Estoy en el asiento del conductor. Yo logré mi carrera, yo logré mi trabajo, yo he tenido a mis hijos. Entonces yo puedo salir de esto. Y circunstancias como esta nos enseñan que nuestros sistemas pueden fallar, que nuestros procesos pueden fallar, que aún nuestro gobierno, su economía y una nación como los Estados Unidos, que se ve ante el mundo una nación potente, optimista, que todo lo puede en un mundo moderno. Nos enseñan estas circunstancias que realmente no somos lo competentes e increíbles e eficientes que creíamos. Y vamos a hablar por un momento de cómo Dios interrumpe nuestras vidas a propósito, cómo Dios utiliza interrupciones para apuntarnos hacia Él. Y queremos aclarar algo aquí. Dios quiere que tengamos estructura. Dios quiere que organicemos nuestras vidas. Dios quiere que operemos en el orden porque Él bendice el orden. Pero también Dios puede utilizar el caos y las interrupciones a propósito y con un propósito para que podamos volver a Él. ¿Qué podemos decirle a aquellos que ahorita sienten que su vida es un caos, que su vida ha sido interrumpida? ¿Cómo podemos darles aliento para decirles, mira, Dios está usando las circunstancias actuales en el mundo para llevarte a una completa dependencia en Él? ¿Qué dirías a esta persona, Luis? Bueno, a esta persona yo quiero animarla a través de una historia, una vivencia propia. Pues yo hace años fui asaltado a pistola. Y obviamente es algo muy traumatizante para estar... Pues no, ¿quién se espera, verdad? Que venga alguien y vayan a querer asaltarte. Yo simplemente estaba ahí en una tienda y de repente entró la persona para hacer la historia larga, corta. Vino y entró con la pistola, me asaltó y me quedé ahí todo lleno de miedo. Y pues obviamente la historia es más larga, pero al fin, a través de eso, sí, llegó un tiempo de caos en mi vida. Pero no hay que olvidarnos que aquellas personas que aman a Dios y caminan obviamente en sus propósitos, en su voluntad, todas las cosas la ayudan para bien. Y Dios usó esa experiencia para mí, para poder abrirme la puerta, vamos a decir, para hacerme parte de esta nación, en agarrar una green card. Y en esa tribulación, en la angustia, yo aprendí, ¿no? De cómo Dios obviamente se glorificó. Y la tribulación o lo dificultoso que viene nos ayuda a ver la mano de Dios operar y para que Él se glorifique. ¿Qué tú piensas, Kai? Sí, mira, a mí me gustó una palabra clave que dijiste ahorita, Benji. Y yo creo que todos los padres, o incluso, por ejemplo, en mi persona como tío, ¿verdad? De dejar a los niños a veces es para que aprendan. Tú lo dijiste, a veces los dejo para que aprendan. Y Dios hace lo mismo, ¿verdad? Porque Él es nuestro padre, Él nos hace igual. Yo creo que a veces Él deja que estas cosas nos pasen para aprender, no para burlarse nosotros, no para demostrarnos yo soy el único. Porque Jesús, Dios no lo hace de esa manera. Dios siempre lo va a hacer con un propósito de mostrarnos que lo necesitamos por amor. Porque Él vino por amor. Entonces sigue siendo el corazón de Dios ese amor. Y para que podamos aprender. Me recuerda, vuelvo a lo mismo en el mismo pasaje, ¿verdad? Cómo estos discípulos van y despiertan a Jesús y le hacen una pregunta. ¿No te importa que perecemos? Mi pregunta es, hacernos una pregunta todos ahorita. Es, ¿cómo despertaste a Jesús con esta pandemia? ¿Le dijiste, Señor, te necesito? ¿O le dijiste, Señor, en serio, te dormiste? ¿Por eso vino el COVID? ¿Por eso dejaste que esto pasara? ¿Cómo despertaste a Jesús? Yo creo que esa manera en que despertamos a Jesús habla mucho de nuestro corazón. Entonces yo creo, Benji, que Dios permite esto para que podamos aprender a depender de Él. Pero todo está basado en el amor. Y eso es algo bien, bien importante que debe de traer paz a nuestro corazón. Y Dios nos está enseñando a realmente examinar nuestras creencias, no solamente lo que afirmamos con nuestra boca, sino lo que realmente creemos en el corazón de corazones, lo que ocupa nuestras convicciones. Dios nos está enseñando en estas circunstancias que la teología que estudiamos no es abstracta, sino concreta y real, que solo Dios es omnipotente, que yo no soy omnipotente, que yo, por el contrario, soy finito y tengo limitaciones. Y cuando profeso con mi boca una teología de que Dios es el Todopoderoso, pero con mi vida vivo una vida que dice yo soy el Todopoderoso, Dios va a usar ciertas interrupciones para recordarme. Hay uno en todo el universo y en el cosmos que es el Todopoderoso y su nombre es Jesús. No hay ningún otro. Y comenzando conmigo, Dios va a utilizar eso en mi vida para enseñarme que no soy realmente tan increíble o potente o eficiente, como decíamos hace un momento, como yo lo pensaba. Así es, Benji. Y la productividad y la eficiencia son buenas. No queremos que abandonemos esa idea, ¿verdad? La productividad y la eficiencia son muy, muy buenas. Pero Dios puede usar estas interrupciones buenas, muy buenas para nosotros, para reorientar nuestra dependencia. Me recuerda mucho cuando somos pequeños, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta, usamos unas ruedas que nos sostienen. Y luego cuando quitan esas ruedas, necesitamos a nuestro padre o a alguien mayor para que nos ayude. Pero que cuando nos empezamos a emocionar, cuando ya sentimos que de pronto ya podemos decir, no, 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 no. Suéltame, déjame ir, déjame ir, déjame ir. Y es tan chistoso, Benji, que yo creo que la mayoría que pudimos andar en bicicleta, ¿verdad? No falta, solamente falta, perdón, que nos caigamos, que tengamos un raspón para ir a correr a papá otra vez, para ir a correr a esa persona. Y así yo creo que fue esta vez estábamos tan cómodos. Ya habíamos quitado las ruedas de nuestra vida. Mis finanzas están bien. Ya tengo esto, tengo un buen trabajo. Y dijimos, oye, suéltanos un poquito. Ya suéltanos, ya no te necesito. Y nada más faltó esto, nos caímos para correr a papá. La pregunta es, ¿estamos corriendo al lado correcto? Es decir, a Jesús. O estamos simplemente llenándonos de quejas, o prendiendo cada vez la televisión, esperando esa esperanza con E minúscula, que son buenas. Obviamente queremos que esto se mejore. Pero ¿por qué no ir a la palabra de Dios? Yo creo que eso es a lo que yo animaría cada uno de nosotros corramos a Jesús. Él tiene la mejor respuesta. Y qué bueno es, Kai, cuando solamente se requiere un rasponcito para aprender la lección y no tener que perder una pierna o perder un brazo o terminar hospitalizado, ¿verdad? O aplicando ya nuestra ilustración a la vida real. Qué excelente cuando nosotros mismos somos los que vamos a la presencia de Dios y decimos, Dios, ¿sabes qué? Perdóname, comencé a depender de mí mismo y ahora he entendido la lección. Te necesito a ti. Y a veces por no entender esa lección, Dios tiene que interrumpir más nuestra vida. Dios permite cosas donde va a haber más consecuencias, más sufrimiento que no era necesario. Pudiésemos haber aprendido esa lección, ¿verdad? Yo siempre le digo a la iglesia, Dios es el único profesor que no reprueba exámenes. ¿Sabes por qué? Él siempre te hace volverlo a tomar. Entonces, yo le digo a la iglesia, mira, aprende el examen, aprende la lección, pasa el examen y si tú lo tomas y dices, no, no lo aprendí, ya Dios, simplemente repruébame y ya sigo con mi vida. Dios dice, no, lo vas a seguir tomando y puedes escaparte de esta ciudad y ahí te va a estar esperando, puedes irte a otro estado, ahí te va a esperar, puedes volver a tu país de origen, ahí va a estar el examen esperándote en la frontera hasta que tú aprendas la lección que yo quiero enseñarte. Entonces, yo creo que lo que estamos destacando, resaltando el día de hoy es examina tu corazón. Cada uno de nosotros debe examinar nuestro corazón. Sabemos que las circunstancias son difíciles para cada uno de nosotros. Algunos están en unas circunstancias realmente terribles. Algunos otros sienten que están saliendo ya de esta circunstancia de dificultad y están viendo la luz del otro lado. Pero para cada uno de nosotros, Dios todavía nos está retando a examinar nuestro corazón. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 14. Si tú descargaste la guía de estudio, puedes acompañarnos aquí. Éxodo, capítulo 14. Y realmente te retaríamos al terminar este episodio que tú leas toda la historia del verso 1 al verso 18, que capta la esencia de esta historia. Pero yo simplemente quiero resaltar algunos versículos. Por el tiempo no podemos leerlo todo. Pero en Éxodo 14, dando algún contexto, vemos la historia del Éxodo viniendo a uno de sus puntos culminantes. Vemos cómo Dios, por medio de Moisés, utiliza a este líder, este libertador, para atraer a su pueblo de la esclavitud y llevarlos al desierto. De eso se trata el Éxodo. El Éxodo nos enseña a los eruditos. No se trata solamente de salir de la esclavitud. Se trata también de entrar a la promesa de Dios. Y cuando ellos vienen, quiero comenzar con el verso 1. Estamos en Éxodo 14. Y mira lo que sucede. Dice el verso 1. Estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijariot. Quiero aquí destacar algo. Nota que Dios le dice a Moisés, dile a los israelitas que den la vuelta. O sea, Dios los está llevando a un lugar específico. Es Dios quien en su providencia los lleva hacia donde van a llegar. Continúa el verso 2. Diles que lleven la vuelta y que acampen delante de Pijariot entre Migdol y el mar hacia Baal Cefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Entonces nota algo conmigo. Dios está haciendo esto y dice por qué lo está haciendo y qué es lo que va a hacer. Lo está haciendo para que su nombre sea glorificado en todo Egipto y todos sepan que él es Jehová. O sea, Dios a propósito, con un propósito, interrumpe a los israelitas en su gran aventura hacia la libertad. Los interrumpe y los lleva en una circunstancia donde van a estar encerrados. Van a estar encerrados entre la tierra, en el desierto y el mar. Y dice la historia que cuando ellos llegan a esta circunstancia comienzan a temer en gran manera. Dice el versículo 10 y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Vamos a contextualizar esto. Tú estás alegre a inicios del mes de marzo y de repente se deja venir COVID-19 y tú lo ves como un ejército egipcio que viene hacia ti comienzas a temer en gran manera. Y dijeron a Moisés ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces la gente comienza a tener temor y a cuestionar a Moisés hace solo un capítulo anterior iban cantando un cántico nuevo en el desierto somos libres somos libres y cuando viene el caos comienzan a tener temor a cuestionar a Moisés y en este cuestionamiento comenzaron a demostrar que su dependencia no estaba en Dios su dependencia estaba en Moisés su dependencia estaba en las circunstancias cuando las circunstancias eran agradables había cántico nuevo cuando las circunstancias era el ejército egipcio con Faraón viniendo contra ellos la respuesta era temor ¿por qué creen ustedes que realmente sí quejanos quejamos tenemos temor comenzamos a cuestionar comenzamos a dudar dijimos ya hace un momento ¿verdad? Dios está utilizando estas cosas con un propósito pero ¿por qué crees Kai que comenzó esta reacción tan rápido? o sea hace momentos tenían la teología correcta el concepto correcto y ahora el problema tan fácilmente les hizo olvidar en quién debían poner su dependencia mira hay unos memes buenísimos para alguien que no lo esté entendiendo ¿verdad? siempre hay memes buenísimos para todas circunstancias de la vida cuando dicen en 2019 tal vez muchos nos estábamos quejando bueno pues ya quiero que sea 2020 tal vez porque te ibas a casar tal vez porque había algo y decías ya quiero que sea 2020 ya quiero que empiece este año nuevo no sé por qué no podemos empezar en noviembre a ahorrar no podemos empezar en noviembre a leer la vida siempre tiene que ser en enero o el gimnasio o lo que sea pero decían hay un meme que dice éramos felices y no lo sabíamos entonces para para muchos de nosotros primero nos quejamos en enero porque duró 60 días y luego en febrero fue muy corto y cuando vemos a la luz de todo esto que está pasando lo que fue 2019 lo que fue enero y febrero vemos esto era más bueno que lo que estamos viviendo hoy y nunca estamos contentos y eso es nuestro Egipto tal vez para muchos de nosotros es el 2019 donde todo estaba aparentemente bien pero esto trajo la luz que no estaba bien nosotros en nuestro corazón no estábamos bien dice otra parte del libro que estoy leyendo sin embargo cada uno de estos temores tanto los reales como los imaginarios nos dan cierta información instructiva sobre nosotros mismos y esto me encanta dice nos dicen que es lo que más valoramos en la vida ellos nos muestran el lugar exacto de nuestras prioridades porque mientras mayor sea el valor que le asignemos a algunas cosas más temor y ansiedad estarán orbitando de manera natural a su alrededor que quiere decir que esto nos está mostrando en qué estaba nuestra dependencia quién es nuestro Moisés las finanzas las esperanzas los planes que estaban en nuestra libreta bien anotados bien estructurados esto es lo que va a pasar en enero en febrero no me voy a comprometer y ya para para no sé qué voy a buscar un lugar ya tengo el anillo tal 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 hoy ya tengo finanzas tengo esto tengo lo otro ¿quién era nuestro Moisés en el que estábamos confiando y cantando como tú dices como lo dice la Biblia cántico nuevo bien felices porque pensamos que el 2020 iba a ser un año no quiero quiero decir bendecidos en nuestra perspectiva porque es bendecido porque aún tenemos a Dios mientras tengamos a Dios como lo hemos aprendido seguimos siendo bendecidos entonces yo pienso Benji que esa es la raíz de todo esto y es en nuestro corazón estamos dependiendo de otras de otras cosas y en nuestra como se dice en nuestra humanidad y por eso a muchos nos pega diferente porque yo estoy seguro que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que ahorita están tranquilos porque ellos habían aprendido a confiar en Jesús no quiere decir que todos estamos en el mismo barco pero nosotros si estás dudando yo te animo súbete al barco de esas personas y miremos lo que ellos hacen oran creen en Jesús yo creo que eso es lo más lo más importante Benji y por eso nos podemos relacionar tanto con el pueblo de Israel no miremos al 2019 como nuestro Egipto sino creamos en la palabra de Dios como tú lo dijiste y la Biblia lo dice Él sabe por donde nos está llevando y siempre va a ser para glorificar su nombre me gusta lo que dijiste Sky sobre el pueblo de Israel que había aprendido y obviamente para aprender tienes que tener una previa experiencia y ciertamente el pueblo de Israel si tenía varias experiencias Dios los había librado con mano poderosa de las manos de Egipto había mandado 10 juicios y vez tras vez habían visto el poder de Dios pero ya cuando estaban en la prueba y no sé por qué verdad como que cuando viene la prueba viene el caos como que nuestra mente tiende a olvidarse de lo cuán bueno Dios ha sido y de las victorias perdón del caos y las tribulaciones pasadas que Dios nos había librado y de la misma manera como Dios nos cambia no cambia de las victorias que vistes a través de la mano poderosa de Dios en el pasado no te olvides no te olvides de las victorias pasadas de cómo estabas ahí pidiéndole a Dios clamando a él dependiendo en cercanía a él y luego él te proveyó la victoria pero ahora en este caos presente en esta lucha que tienes por enfrente no como el pueblo de Israel se olvidó no vamos a no vamos a caer en esa trampa de olvidarnos que Dios aún sigue siendo bueno aún sigue siendo poderoso y aún sigue siendo obrando a nuestro favor al favor de sus hijos a favor de aquellos que tienen fe en él amén entonces queremos retar a cada persona que está escuchando hay que seguir trabajando hay que seguir siendo productivos hay que hacer lo que está dentro de nuestra capacidad y hacerlo con excelencia pero en medio de todo no debemos dejar de depender de Dios por supuesto que creemos que la dependencia de Dios no debe llevarnos a excusarnos a vivir en pereza a ser negligentes pero cuando nuestro enfoque está puesto en esas cosas ahí está el error el enfoque no debe estar en nuestra capacidad nuestra confianza absoluta debe estar en Jehová entonces haz esta pregunta ¿en quién he depositado mi esperanza mi confianza de quién dependo realmente te reto con esta cita del teólogo y el gran pionero protestante Martín Lutero que escribió en una ocasión tengo tanto que hacer hoy que pasaré las primeras tres horas en oración siempre que leo esa cita me destruye esa cita me pega al corazón porque lo que Martín Lutero estaba diciendo y sobre todo para una era una época tan ocupada como lo es la nuestra un mundo tan ocupado le estaba diciendo tengo tanto que hacer que entiendo que necesito ser fortalecido en la búsqueda de Dios tengo tantas cosas en mi vida que sé que la fuente de fuerzas renovación y vitalidad y esperanza es la presencia de Dios estar con él entonces tengo tanto que hacer hoy que pasaré las primeras tres horas en oración porque cuando paso tiempo con Dios él me da las fuerzas para hacer todo lo que necesito hacer ¿qué piensas de esto Kai? yo con esto quiero retar Dios me ha retado a mí primeramente pero quiero retar a todos a todos que como decía esto me acaba de pegar a mí Martín Lutero y muchos de nosotros o yo personalmente digo tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para orar tengo tanto tiempo tengo tanto que hacer que si tengo si tengo tiempo al final puedo ver si asisto a la célula puedo ver si puedo ver el mensaje que Benji puso puedo ver que está haciendo Betania puedo ver porque decimos bueno ahora tengo más tiempo tengo más tiempo y tengo que ahora sí cumplir los proyectos que no había podido cumplir pero yo creo que esta frase de Martín Lutero nos debe retar ¿qué estamos haciendo? Dios es nuestra prioridad empezamos con la oración y yo quiero retar a que no dejemos esa dependencia de Jesús que todo empiece en Jesús en el día y termine con Jesús en el día ¿qué te quiero decir con esto joven? no dejes de congregarte ya sea virtualmente no dejes que esto que esto acabe con tu con tu comunidad con tu fe créeme porque es muy fácil Benji Luis y yo sé que cada uno de nosotros dejar todo a un lado pero tomemos esta frase de Martín Lutero tengo tanto que hacer hoy que pasar las primeras tres horas en oración ¿qué quiere decir? que Dios sea lo primero porque yo creo que eso va a hacer mucha diferencia venir lo que viene en nuestro día con día y ya con esto ya quiero terminar Matt Chandler dice voy a creer como Jesús prometió que basta cada día su propio mal pues me está bloqueando la vista estos problemas esta desconfianza de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana y si no nos arrodillamos como decía Martín Lutero tal vez nos estamos perdiendo nos estamos mirando a la ventana correcta de lo que Dios de las maravillas que Dios tiene para nosotros en ese día y no veamos maravillas como que nos va a llegar un cheque o que va a llegar algo sino la simplemente paz porque podemos tener un millón de dólares pero si no tenemos paz si no tenemos en qué gastarlo si no tenemos a dónde salir para qué quieres eso pero me refiero a la paz que Dios puede traer en el día a día y con esa paz podemos ser mucho más productivos podemos ser mucho más enfocados en las cosas correctas porque nuestra mente está clara en Jesús amén bueno muchísimas gracias chavos por acompañarnos una vez más en este Templo Betania podcast esperamos que cada uno de estos temas siga siendo de bendición a la vida de todos los que están escuchando y les recordamos no dejaremos de hacer planes de trabajar de ser productivos eficientes pero incluso cuando llegue el caos cuando surjan interrupciones recordemos que nuestra dependencia total debe estar en Dios recordemos que Dios nos sacó de Egipto Dios nos ha librado de tantas cosas y ciertamente de esto también nos librará el Señor iglesia les amamos estamos conectados sigan aprovechando los recursos que proveemos cada semana y les esperamos la próxima semana para otro episodio del Templo Betania podcast